Una herramienta de suma importancia en los últimos años es el Internet, o en su caso, las redes sociales, que en muchos casos, o si no en su mayoría, han logrado localizar a personas desaparecidas, ya que la información se difunde de manera rápida, no solo en el municipio, estado o país, también en el mundo. Actualmente, Alerta Amber también forma parte de esta tecnología, pero antes de esto es necesario mencionar cómo es que surgió esta red. La idea de un sistema de advertencia temprana se creó en 1996 en memoria de Amber Hagerman, una niña de 9 años quien fue secuestrada mientras montaba bicicleta en Arlington, Texas. La niña fue brutalmente asesinada. Las emisoras del área de Dallas desarrollaron el concepto de utilizar el sistema de alerta de emergencias para transmitir información rápidamente en casos de secuestro de niños. Dichas emisoras comunicaron el concepto a las autoridades policías y así nació el primer programa de alerta Amber en Estados Unidos. El concepto en el cual se basa este programa es sencillo. Cuando la policía notifique a los medios de comunicación el secuestro de un niño, el público televidente y radioescucha recibirá una notificación a través de avisos emitidos con toda la información que esté disponible para que éste proporcione los ojos y oídos adicionales que aumentan la probabilidad de captura del secuestrador del niño antes de que hayan transcurrido las primeras tres horas críticas. El concepto de advertencia temprana, ahora denominado alerta Amber, se designó rápidamente a otras comunidades y estados. Esta guía es el proyecto de extensas horas de investigación, el análisis de correspondencia relacionada al programa y a las conversaciones que se llevaron a cabo con los coordinadores de alerta Amber estatales, regionales y locales, quienes junto con los medios de comunicación asociados al programa compartieron abiertamente sus experiencias y el contenido de sus planes para el beneficio del programa a nivel nacional. La guía es una complicación del conocimiento y la sabiduría de los medios de comunicación y de los coordinadores de los programas Amber, que juntos constituyen la primera línea de acción de estos programas y entienden que no hay dos comunidades ni programas de alerta Amber idénticos. No obstante, las metas son las mismas, da una red nacional de planes de alerta que trabajan juntos por el bienestar de los niños. Algunas de estas redes son Facebook, Twitter, entre otras, Blanca Mireles y A Noticias.